Las que estén aquí van a ser, o sea, se va a ver la misma silueta, pero como es todo relleno de un cielo. Aquí la expo se llama vitrina y lo que quiero presentar es, ahorita ya nos volvimos un producto de las compañías, de las marcas. O sea, anteriormente el producto se te presentaba y si te interesaba lo adquirías. Ahora ya las marcas hacen su estudio de mercado, ya ven al ser humano como un producto. Y bueno, ya es visto el ser humano como una vitrina. El elemento vitrina es un conceptual en la expo-venta de nuestras, de lo que le interesa a cada región. Son cuatro piezas sobre el lienzo que se van a montar. Con las técnicas que más uso que es el aerosol, óleo y acrílico. Voy a intervenir las paredes con aerosol y óleo. Y ponerle una instalación con acrílico y con unos papelos, algunos cristales con un ácido para rayar ventana. Y ponerle una instalación con acrílico y desistir. Son cuatro piezas del atleta. Son cuatro piezas del aero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.